Hola a todos, buenas noches o buenos días, dependiendo para cada uno. Estaba viendo a ver qué es lo que pasaría una vez que acabe todo este proceso que ha habido de caída durante todos estos días y ver cómo puede repercutir sobre la rentabilidad de mi sistema. Creo que aquí otras veces ha funcionado bien, pero vamos, tampoco tengo la constancia. Quiero decir que mi sistema ha funcionado muy bien estos dos durante el mes de febrero. Pero ha funcionado muy bien, vamos a ponerlo en verde, tanto toda esta zona como toda esta zona. Y al acertar tanto, pues es por lo que ha sacado tanto, tan buen rendimiento. Lo que quiero es hacer un poco, viendo lo que ha pasado hacia atrás, pues ver cómo puede repercutir hacia adelante. Porque este suceso que ha ocurrido en febrero, perdonad, si nos vamos un poco más para atrás. Bueno, esto es mayo del 19. Bueno, estaba pensando en finales del 18, aquí. La verdad es que la caída ha sido más... mucho más tranquila. Pero bueno, la verdad es que entró una fase de... una fase correctiva muy fuerte. Y bueno, pues se podría comparar. Sería esta zona más o menos. Y que termina en diciembre del 2018. Luego lo que hace... es que empieza a subir tranquilamente, a subir, a subir. Tiene una corrección en mayo... y otra corrección en agosto. Y ya tira todo para arriba. Pues vamos a ver qué ha pasado en estas finales del 2018. Nos podemos ir un poco a ver los resultados... en lo que ha ocurrido en... con el sistema. Finales del 2018. Vamos a ver... sería esta zona aquí. La verdad es que no se... no se comportó muy bien. Pero bueno, no podemos quejarnos tampoco. La diferencia es que en esta... nosotros hemos cogido esta vez la caída. y en esos días... la caída pues no existió. Bueno, lo que sí se ve es que... usó bastante pocas operaciones. O sea, uno hubiera perdido bastante... bastante menos. Luego hemos dicho que en mayo del 18... sería esto de aquí. Bueno, pues en mayo del 18... que fue más borrusca... más la recuperación fue mucho mejor. ¿Vale? La recuperación aquí en... todo el 19... bueno, pues podemos decir que en abril... a lo mejor... fue bastante buena. Podemos pensar que... se vaya a comportar así. De manera positiva. Al principio no muy positiva... y luego bastante positiva. Vemos lo de mayo del 18... fue esta caída... y luego se recuperó bastante rápido. Bueno, pues ahí... podemos evaluarlo de manera positiva. y lo último fue agosto del 18... que fue... perdón, el 19... que es esta. Perdón. Esta de aquí. Y bueno... no podemos decir mucha cosa. La verdad es que... tuvimos una temporada que casi no... se ejecutó operaciones. Y luego... pues se ha comportado bastante bien. Pues bueno... pues... pues podemos ver un... un sesgo positivo. Pero claro... es que todo el sistema es positivo. No podemos ver... que haya una diferencia muy grande... frente a otras... frente a otros momentos... que... en el tiempo... de cómo se ha comportado el modelo. Por ejemplo... pues me voy a ver aquí... en marzo... que estoy viendo... marzo del 18... a ver qué es lo que ha pasado. Y vamos a ver... marzo del 18... marzo del 18... es este, ¿no? Sí. Bueno... pues tiene ahí una caída... bastante... magenta. Y luego se ha comportado... a partir de... que es esta caída de aquí... esta... esta la debemos de pillar... todo... bastante mal. Incluso hay una vela aquí... diría... muy... puñetera. Y luego hay una recuperación... bastante... tendencial. Vamos a ver... qué es lo que ha pasado... en mayo del 18... nos venimos... a la lista de resultados... y en mayo del 18... marzo del 18... luego hay una fuerte recuperación... bueno... pues no está... no podemos quejar... a ver... por Dios... que no pinta ahora... mayo del 18... marzo del 18... que sería... y es en la recuperación... pues bueno... frente a una caída... bastante fuerte... pues... luego hay una recuperación... bastante intensa... no mucho más intensa... pero bueno... no está nada mal... ¿cuál es mi opinión? pues bueno... pues que se va a comportar... más o menos como... la verdad es que ha sido... un muy buen mes... y... lo lógico... es que a partir de aquí... pues se vaya comportando... de manera más normal... diría que... que se comportaría... como... como todo esto... más o menos... bueno... pues muchas gracias... y... nos vemos la próxima vez... venga... hasta luego... y... y...